Toda la iniciativa está en su cesto y nada en la de los constitucionalistas, ninguna. No hay habilitación para el constitucional. Pero vamos a ver si la cuestión es básicamente política. Pero José María, por Dios, si acaban de decir que no consideran legítimo al constitucional, ¿qué más les dará? Me da igual. ¿Que los inhabiliten? Creo que Fernando intentaba decir algo. Si tienes una caja que es tuya, un territorio que es tuya y una política que es tuya, ¿qué más te da al constitucional? Que Fernando pretendía decir algo. Ya sí, no, pero en fin. ¿Qué más te da alineación? ¿Qué más te da alineación? La familia Pujol también dice que no ha hecho nada y de momento ya puede acabar en manillada cualquier día. Bueno, venga. No, si básicamente te voy a decir algo muy similar. Al final estamos ante un problema político, básicamente, y lo jurídico tiene su afecto, sin duda ninguna. Pero no es tan importante. Es decir, ¿el gobierno realmente cree que se va a inhabilitar alguna acción suya por parte del tribunal constitucional, tribunales que él domina y que puede hacer con ellos exactamente lo que le dé la gana? Yo creo que no, en primer lugar. En segundo lugar, en Francia, que como en cualquier país civilizado el nacionalismo catalán está proscrito, han puesto fuera de la ley o han recurrido a los tribunales supremos porque el gobierno contra asociaciones catalanistas, porque, leo textualmente, son asociaciones que atentan contra la integridad del Estado francés. Aquí, sistemáticamente, han incumplido la ley los nacionalistas catalanes de una forma absolutamente abierta y sin ningún rebozo. Incumplimientos sistemáticos, graves violaciones incluso de los derechos humanos en materia lingüística, impugnación de la legalidad española sistemática, ausencia de reconocimiento de la jurisdicción del Tribunal Supremo sobre Cataluña. Es decir, han hecho literalmente lo que les ha dado la gana. Con matices. Bien, bueno, si el señor Rajoy adopta una medida que está prevista por la Constitución y que es perfectamente legal, por otro lado, que se pueda discutir más o menos, bueno, pues luego se recurrirá y luego veremos. Pero, de momento, que actúe políticamente. Con lo que nos encontramos una y otra vez es con la absoluta inacción del señor Rajoy. Y es un problema de perspectiva histórica, es un problema político. Se ha dicho, bueno, es que estamos en periodo electoral, entonces perderemos. Si lo que estamos es pendiente del proceso electoral, si el Partido Popular, Ciudadanos, el PSOE y todos los demás están calculando en términos puramente electoral, esto está perdido, seguro. De momento la amenaza está en marcha, hoy se ha concretado. ¿Qué les parece todo lo que está ocurriendo? Rocío, cuéntanos, ¿qué nos están diciendo? Pues sí, Javier, empezamos a echar un vistazo a las redes sociales, porque Luis abre esta primera ronda de mensajes así, de esta forma. La ley es para todos, además, si no aplica el artículo 155 de la Constitución, se demuestra que es un gobierno débil. Inma también coincide con Luis y continúa diciendo que el 52% de los catalanes se sienten oprimidos por los separatistas, mientras que Araceli resalta que lo que se está produciendo en Cataluña es un golpe de Estado. José continúa refiriéndose a la comparecencia de Rajoy. Una persona que no es íntegra nunca cambiará. Y lo único que se propondrá es continuar en su cargo.